Bueno, estamos con Salomé Moreno y con Marcela Julio. Ellos son referentes del Departamento del Programa de Responsabilidad Social Empresaria del Gobierno de Junín. Bueno, hoy han encabezado un desayuno de trabajo, un encuentro. ¿Con quiénes y con qué objetivos, Salomé? Bueno, buen día. Hoy llevamos adelante un nuevo desayuno de trabajo en esta oportunidad con cuatro empresas que son parte ya de nuestro programa desde el año pasado, que se han sumado a diferentes actividades que se vienen llevando a cabo. Ellos fueron Conti Medio y Edison, la Panadería Santa Teresita, Ferretería República y la firma Sistema Junín. Todos han participado en diferentes programas, el programa Jóvenes en Marcha, en Mentorías, en el reciclado de tecnología. Bueno, y hoy hicimos una especie de desayuno de agradecimiento para invitarlos a que se sigan sumando, a que sigan apoyando estas iniciativas que surgen desde este departamento. Así que estamos muy contentas con la convocatoria, con la participación y con, aparte, la presentación de todos los programas que se vienen llevando a cabo en esta Secretaría. Bueno, son cuatro empresas, Marcela. La idea, uno imagina, es seguir sumando nuevas empresas y poder llevar adelante más programas que tengan que ver con la responsabilidad social. Sí, sí. Hace dos años que se creó este departamento y, bueno, hace justamente dos años que venimos visitando empresas, presentándole programas a los que se puedan sumar y puedan participar, con muy buen resultado. Digamos, las empresas se suman, van entendiendo de qué se trata la responsabilidad social empresaria, que es un poco devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad les dio. Y la verdad que no entienden, tenemos muy buena recepción de parte de los empresarios y fue esto de los desayunos un poco de devolverles también a ellos la atención, de agradecerles por estar siempre y, bueno, seguir trabajando y seguir sumando. Bueno, uno imagina que estos encuentros también sirven para eso, ¿no? Para planificar acciones nuevas. Sí, sí. Justamente la idea fue presentarles algunos otros proyectos que se van a estar llevando a cabo durante el año. Además, invitarlos a que otras empresas se sumen y se contagien con la idea y con la promoción de los proyectos que ellos vienen llevando adelante. Y, bueno, invitar también a las empresas que todavía no hemos visitado y que no nos conocen, que estamos en España 37, de lunes a viernes, en el horario de 8 y cuarto a 13.30, que si alguna empresa se quiere acercar, traernos algún proyecto, contarnos de alguna acción que están llevando adelante a modo de responsabilidad social empresaria, estamos abiertos para recibirlos. Bueno, para terminar, Marcela, están invitadas todas las empresas y van a aclarar esto, ¿no? La responsabilidad social empresaria tiene que ver con algo que usted decía y es acciones que las empresas realizan para devolver un poco a la comunidad o para colaborar. Exacto, exacto. Normalmente siempre se colabora con alguna institución, con algún proyecto que tenga que ver con medio ambiente, con lo educativo, con lo social. Hay muchísimo para hacer, muchísimos proyectos. Y las empresas pueden colaborar, a veces no es tanto, y pueden sumarse. La idea es que esto sea sustentable, que sea en el tiempo, que pueda ser una acción que se desarrolle con una especie de padrinazgo, a lo mejor a lo largo del año. Nosotros a todas las empresas que se están sumando les entregamos un sello, que es una especie de calcomanía que se pega en el negocio, que esté visible. Entonces lo que queremos en un futuro es que la gente pueda adquirir productos de los comercios que han hecho responsabilidad social. Esa es la idea. Por eso lo queremos identificar y lo van a ver la gente en los negocios, en la puerta. Quiere decir que esa empresa hizo alguna acción de responsabilidad social, contribuyó en algo con la sociedad. Entonces está bueno que nosotros como usuarios empecemos a tener en cuenta esas cosas. Consumir los productos de aquella empresa que se comprometió con un fin social, de medio ambiente, de salud, bueno, es amplio. Consumir los productos de aquella empresa